Música Hola amigos que tal, Fran Ojera de nuevo por aquí y ahora desde Galicia nos llega Paquiño Poniendo cargas Muévase ya Tirador eliminado Quiere cobrar, muévase Venga, vamos Estoy seco ¡Deprisa! Enemigo muerto ¡P.E.M! P.E.M. Paz, eliminada Granada a largo de aquí ¡R.P.O! ¡Convocionadora! ¡Deprisa! ¡Convocionadora! ¡Deprisa! 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 ¡Está batido! ¡Tirador eliminado! ¡Nuevo cargador! ¡Atentos al tiempo! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Blancos presentes! ¡Granada! ¡Muévase ya! ¡Blanco tirador! Bien, prepárense para la siguiente ronda. Demolición. Eliminen los objetivos. ¡Colocando cargas! ¡Colocando cargas! ¡Colocando cargas! ¡Agua minimada! Cargas colocadas. ¡Recarga táctica! VSA vertical espera órdenes. Sistemas PM a la espera de órdenes. ¡Colocando cargas! PONIENDO CARGAS SISTEMAS PN POMPA EN LÍNICA VENGA VAMOS VTOL A LA ESPERA DE ÓRDENES UAV EN CAMINO VTOL EN CAMINO YA MISMO Impactos en el blanco, espere valoración Ataque con éxito Todo bien, blancos destruidos Bajas múltiples La bomba está colocada AGR aliado en camino Impacto Tres bajas Paquete de ayuda en camino Sin combustible Vulcan 1-1 sale por el sur Compuete de la guerra AGRAM Antes de la guerra Ya casi Lozada ¡Suscríbete!